Celebraciones a San Isidro Labrador, velorios multitudinarios, fiestas y reuniones que pretendían alentar la labor de personal médico, son algunas de las formas en las que mexiquenses han incumplido las medidas de aislamiento para frenar el ritmo de contagios del COVID-19. Ante esto, autoridades federales ven difícil que la entidad mexiquense regrese a la nueva normalidad el próximo primero de junio, ya que nos encontramos en los días con el máximo de contagios desde que inició la emergencia sanitaria. Autoridades sanitares del Instituto de Salud del Estado de México recomiendan evitar llevar a cabo estas acciones que implican la aglomeración de gente, ya que actualmente, de acuerdo con Víctor Durán Mendieta, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del ICEM, las camas disponibles para atender pacientes enfermos es de 41%, siendo los municipios del Valle de México quienes concentran el mayor número de camas ocupadas. Nosotros tenemos actualmente una ocupación del 59% de camas destinadas para COVID-19, es decir, todavía tenemos de cada 10 camas destinadas, tenemos 4 disponibles. De igual manera, en cuanto al número de ventiladores, estamos actualmente con un aproximado de 55% de uso de los ventiladores. Esperan que para la última semana de mayo y la primera de junio, el número de casos positivos sea mayor, lo que representaría un serio problema debido a la capacidad hospitalaria de algunos centros de salud. Hemos llegado, de acuerdo al comportamiento de la pandemia en el Estado de México, a apreciar que estamos justamente en una meseta en el punto máximo. Esta meseta estará durando, estimamos, de dos a dos semanas y media. Es decir, llevará lo que resta del mes de mayo. El sector salud recomienda no seguir con estas actividades diarias, no esenciales, ya que mencionan que en el caso del Valle de Toluca, la pandemia se comporta de manera diferente al Valle de México. Así se espera que el 15 de junio se evalúe a retomar gradualmente las actividades. Estamos considerando que en el Valle de Toluca este pico estará terminando entre la primera segunda semana de junio. De tal manera que estamos hablando de que prácticamente a partir del 15 de junio, entonces sí ya estaríamos valorando aquí en un alto del camino para considerar la posibilidad de que entonces sí se empiezan a retomar gradualmente las actividades. En este momento, repito, por parte del sector salud no estamos recomendando en absoluto el retomar estas acciones cotidianas. Así, a pesar de todas las advertencias hechas por empresarios, líderes de opinión, gobiernos y autoridades, existen aún personas que deciden ignorar las medidas preventivas, lo que pone en riesgo no solo su integridad física, sino también de aquellos que los rodean. Con imágenes de Armando Medina, Irving Jaimes, Meganoticias.